Primeramente, bueno, les va a dar seguramente la bienvenida el director de Defensa Civil Regional, Hugo Fernández, a los referentes. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, hoy es un día de mucha alegría para la delegación andina, dado que, bueno, contamos ya con la presencia de Martín y el señor Intendente que tenía la experiencia de venir a acompañarnos. Bueno, incorporar una herramienta más para el trabajo que se está realizando, tanto en la zona de cordillera como en la línea sur. Una herramienta que era de mucha necesidad, era fundamental para todas las tareas, que sea de búsqueda, de apoyo a los pobladores, inundaciones, en apoyo a la gente de la meseta, que a veces por nieve o por barro quedan aislados, en fin, va a cumplir un montón de funciones y va a estar al servicio de toda la comunidad, ya te digo, de la zona cordillera como de la zona de la meseta Patacón, de Río Negro. Así que, bueno, desde ya les diré bienvenida, el agradecimiento a Martín y a las autoridades del gobierno, que, bueno, en años es la primera vez que se está equipando y se ha, diríamos, modificado lo que era Defensa Civil, de pasar a hacer una oficina que es un sistema integrado que abarca toda la provincia. Bueno, la consulta para el titular de Defensa Civil de la provincia de Río Negro, Martín Díaz, que nos cuente un poquito cómo se llegó a este logro. Y remarcando esto que decía Fernández, primero, buenos días, bienvenido a Bolsón. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a usted por venir. Sí, también lo mismo que Hugo, agradecer públicamente, en este caso a la comarca, al intendente, a Ricardo, que siempre está al lado nuestro trabajando, y también rescatar esta cuestión, esta situación de planificar y hacer de las emergencias una política pública. Que, yo no sé si se habrá pensado en tiempos pretéritos, pero, bueno, hoy es una realidad y los hechos lo demuestran con la compra y adquisición de diferentes alimentos, como este camión. Las utilidades y las prestaciones, por supuesto, las estuvo explicando Hugo, y tienen más funciones, pero lo que sí, en concreto, tiene son beneficios para la comarca de la zona del Bolsón y también línea sur y cordillera. Recordamos días de catástrofes anteriores, donde después de la ciudad debían andar en vehículos prestados, sin telefacción, que se caían a pedazos, literalmente. Ahora, en contrapartida, vemos vehículos nuevos, se suma equipamiento. ¿Se marca una preocupación más profunda, no solo para el personal que trabaja, sino también para la gente que está en lugares alejados? Sí, es un cambio significativo, o sea, hemos recibido equipamiento de muchas características, bueno, uno de ellos es el camión que tenemos a nuestra espalda, pero también hemos recibido camionetas 4x4, con malacate hasta 2 toneladas y media, hemos recibido también motos, una camioneta que va a funcionar, una Ducato carrozada, que va a funcionar como Comando de Incidentes Móviles y Equipo de Comunicación. O sea, se está avanzando y también está en el mismo expediente que el camión que tenemos a Faldas Nuestras, cuatriciclos que uno va a estar destinado a esta región y también semirrígidos. Entonces, esto marca con hechos una política, como decía anteriormente, que está puesta, su ojo lo tiene puesto en las emergencias, y por lo tanto y por ende para el cuidado de todos los río negrinos. Bueno, Intendente Caleuche García, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, un vehículo que sirve para toda la comunidad del Bolsón, ¿no? Como es Defensa Civil y es obviamente municipal. Sí, buen día. Y buen día a Martín, darle la bienvenida. Y agradecerle por este equipamiento que es sumamente necesario para todas las contingencias que suelen suceder en nuestra región. Y, bueno, era de suma necesidad tener una herramienta de estas características, porque, bueno, hace un tiempo atrás hubo una inundación en el Manso, los pobladores permanentemente quedan aislados cuando sucede este tipo de cosas, y con este vehículo van a ser diferentes las situaciones, porque tiene una capacidad de vadeo, tiene altura, tiene doble tracción, y me parece que se puede asistir a la gente de otra forma y estar permanentemente alerta por cualquier tipo de cosas. Intendente, ¿se marcan que en distintas áreas de la provincia hay un apoyo bastante importante para la localidad, también desde la capacidad de gestión? Totalmente. Creo que a la mayoría de las instituciones públicas nos pasó lo mismo. De principio no teníamos ni bicicleta para andar, de a poquito nos vamos equipando, y, bueno, ha sido a través del esfuerzo, la dedicación, el compromiso con la sociedad, y vamos revirtiendo esta situación que ha sido compleja, y este equipamiento que se trae hoy a defensa civil de la localidad viene a cumplir con este postulado que tenemos los funcionarios para que la comunidad esté mejor atentida en todos los aspectos. Correcto. Vamos a consultarles nuevamente a Martín Díaz la característica de este INIMOC que se está entregando hoy. Vemos que se ha adentrado en un malacate importante, ¿no? Sí, es un malacate que tranquilamente hasta 5 toneladas puede soportar para descorrecionar. Bueno, es 4x4, tiene una capacidad de carga de hasta 2.500 kilos, e insisto, sirve la utilidad y la prestación más grande que tiene, la versatilidad que tiene, en llegar a todos lados. Entonces, se va a usar obviamente en la región andina, pero también en la línea sur, si así lo ameritan las circunstancias. Sí, sí, porque de hecho aquí, es un dato para destacar, en la localidad de Bolsón funciona la delegación de zona andina de defensa civil de la provincia de Río Negro, a cargo de Hugo Fernández, desde donde se desplazan los vehículos y los elementos donde se requieran. O sea, desde aquí hasta Comayo, por ejemplo, o hasta Cobasi, y desde aquí hasta Bariloche. Es un punto estratégico que se ha elegido de la defensa civil para poder acceder a todos lados. Otra situación que hay que marcar también, defensa civil hasta el momento no contaba con la oficina aquí en la localidad, y tal, y a pesar de tiempo transcurrido, ahora sí puede ser que la tenga. Bueno, es un hecho para destacar, y al cual quiero aprovechar estos medios para hacer público mi agradecimiento al Presidente del Cuartel de Bomberos, de Aloncó, que mediante un contrato que hemos firmado, bueno, vamos a comenzar a utilizar las oficinas, una de las oficinas del Cuartel de Bomberos, por supuesto con contraprestaciones que tiene que hacer de manera ética el Estado para poder solventar, no solamente el gasto de funcionamiento, sino la reparación de esa oficina para que quede cero kilómetros, y así funcionar por primera vez en la región una sede de defensa civil, una delegación de defensa civil, en condiciones óptimas para poder poner allí equipos de comunicación, computadoras. Después de, diría, 28 años, 30 años, así que... Pero ¿cómo ha cambiado el recurso económico para con esta dirección de defensa civil? Porque 10 años atrás, 15 años atrás, no había ni cambiamento. Bueno, a mí he tenido grandes maestros, por suerte, en la vida, que me han dicho no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante, y lo que sí le puedo decir que para adelante está diseñada una política, como le decía, de las emergencias, donde la política no son simplemente palabras, la política son hechos y esos hechos son presupuestos, y esos presupuestos se traducen en vehículos y beneficios para toda la comunidad. Perfecto. Héctor, vos, presidente de Bomberos Voluntarios, bueno, quiere comentarnos algo, realmente es muy importante este Unimog para toda esta zona indígena. Sí, sí, buenos días. Bueno, agradecer acá al director del defensa civil de la provincia de Unido, y lo que estaba explicando recién él, es que sí, hemos hecho un comodario que corresponde, y se le hace la presentación de las oficinas que usaba la comisión directiva antes, en el cuartel viejo, y, bueno, ellos van a modificar todo porque tienen muchos tipos de comunicaciones, ellos van a modificar la antena para que tengamos mejor alcance, incluso los bomberos, que tenemos problemas con las comunicaciones, ellos van a arreglar todas esas cosas, y bueno, después nosotros hicimos como para esas cosas, aumentar esos gastos que van a querer dar el traigo. Y contento de tener a defensa civil dentro de nuestra comarca, que es muy importante, lo que también me alegró mucho que acá el director de la defensa civil se ha contactado con el director de la defensa civil de Tubud, que eso es una cosa que yo siempre venía insistiendo, que ellos se puedan de acuerdo para poder trabajar, trabajar comunadamente entre la ciudad de Juanfres y Tubud, y destruir violentos. Para que la línea fronteriza entre las provincias no sea una burocracia y que estemos listos de los dos lados. Exactamente, así que en eso estoy muy contento, y bueno, tenerlos acá como defensa civil en nuestro cuartel es un logro muy bueno y tenemos muchas ayudas. Y el único que está en el resto, que nos va a servir tanto a toda la comunidad como a nosotros mismos, un móvil más, que nos viene bien de apoyo para todas las emergencias que nos vimos. Así que muy agradecido, muy contento, y bueno, que bienvenido sea para toda la comunidad, toda la zona rural y toda la zona rural. Bueno, para Hugo Fernández también, la consulta se está trabajando arduamente, no solo en la zona andina, sino también en la zona sur, con el Coplin, lo que vendría a ser aquí el Esplif, allí es el Coplin. Sí, bueno, hace muy poco tiempo el Coplin pasó a depender bajo la órbita defensiva de la provincia, y bueno, Martín ya está trabajando para reorganizar, ha ido a hacer este convenio con la Pampa y con otras instituciones, y estamos trabajando a pleno, sobre todo en la parte de capacitación, ahora para fin de mes, hay una capacitación en la zona de Ramos Mejía para los cuarteles que integran el Coplin de la zona de Costa y hasta Sierra Colorado. Y después se va a continuar con toda esa, diríamos, capacitación en distintos puntos de la provincia. Tenemos la suerte de poder contar con el apoyo de don Felipe Iván Dic, que va a ser el instructor, que creo que es la figura de las más reconocidas a nivel no solamente argentino, sino mundial, en cuanto a capacidad técnica y operativa. Pero bueno, Martín les puede dar más especificaciones de cómo fue el traspaso y en qué situación está en este momento el Coplin. En la línea sur igual seguimos con otro tipo de organizaciones y de programas, que sobre todo con el ente de la región sur también, para el tema de aprovisionamiento de agua en el verano, porque hay ya pobladores en zonas muy alejadas, que están ya prácticamente sin agua para consumo humano. Se trabajó durante todo el año, o sea, en cursos, en charlas, en organizaciones, en atención de emergencias. O sea, se viene trabajando en forma permanente y siempre bajo la coordinación y la comisión de la dirección provincial, que tenemos todo el apoyo para poder trabajar. Bueno, finalmente entonces, para Martín Díaz, el trabajo que se está realizando con el Coplin, que también es muy importante, poder trabajar en este sentido con los incendios en la zona, si se quiere, de la meseta, ¿no? Sí, no es solamente en la meseta, sino también es en la zona norte de la provincia, en la zona de Secano, en la zona del río Colorado, Chulechuel, hasta Chimpay, y llega la zona de Coplin. Muchas veces nos preguntaban, ¿cómo son los incendios en la zona de Secano? que te marcaba, la velocidad la pone el viento, Sí. Y a 60 kilómetros por hora tenés fuego, a 60 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Los desplazamientos son muy rápidos y complejos, según la condición meteorológica, la humedad del viento y demás. Así que nos estamos preparando, estamos trabajando de manera coordinada también con la Defensa Civil de La Pampa, con quien el jueves tuvimos una última reunión, firmamos un convenio, y estamos trabajando en acciones conjuntas, como por ejemplo el tema de las quemas prescriptas. Y bueno, bien, trabajando muy bien, codo a codo, y de hecho también sumando presupuesto para esa otra actividad que se suma a la Dirección de Defensa Civil. Bueno, felicitaciones por la tarea y lo esperamos más seguido por Bolsón, con esta novedad. Bueno, sí, ya estaremos más seguido, lo que pasa es que tenemos 250.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, la cual toda es hermosa, me encantaría estar acá, tiene una comarca maravillosa, pero bueno, hacemos lo que podemos y estamos en cada lugar donde podemos siempre.